La bahía de Cádiz podría recuperar al mítico vaporcito del puerto casi nueve años después de que sufriera un accidente y se hundiera. En el muelle de Cádiz y tras numerosos avatares administrativos se vuelve a hablar de su posible restauración tras la donación de su antiguo propietario, la asociación portuense El Vaporcito, se propone impulsar la iniciativa definitiva para recuperar el Adriano III, un emblema de la bahía declarado Bien de Interés Cultural que desde hace años espera esta reparación en un varadero del puerto de Santa María. Un saludo, muy buenas tardes. Andalucía ha registrado ya los 1.411 fallecidos por el coronavirus, el COVID-19, después de los cinco nuevos fallecidos registrados en las últimas horas. Son las tristes cifras ofrecidas por la Consejería de Salud y Familias que registra descensos diarios en todos los parámetros con 10 casos positivos confirmados por PCR, sin nuevos hospitalizados y un nuevo ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Y un dato positivo pese a todo, les contamos, por primera vez la cifra global de personas curadas, 12.690 supera a la de casos confirmados por PCR que son 12.627. En cuanto a la provincia, Cádiz ha registrado tres nuevos casos positivos, mantienen a 22 hospitalizados, seis en UCI y acumula el triste dato de 157 fallecidos por coronavirus. El contagio por coronavirus registrado como accidente laboral para los sanitarios. El Colegio de Médicos de Cádiz está celebrando esta validación realizada por el Consejo de Ministros tras reclamarla como esencial para este colectivo profesional ante la actual crisis sanitaria. El Consejo de Ministros ha reconocido como accidente de trabajo la enfermedad por coronavirus a los profesionales sanitarios contagiados durante el desempeño de su labor. Así lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado este miércoles. Se trata de una reivindicación de los colegios de médicos a nivel nacional, andaluz y provincial. Este reconocimiento supone que la COVID-19 deje de registrarse como una contingencia común en las bajas laborales para pasar a ser una contingencia profesional, con el consiguiente aumento de coberturas en caso de incapacidad o fallecimiento. Entendemos que este es el mínimo reconocimiento de los derechos propios que se les puede dar a los médicos. El Consejo Andaluz de Médicos instaba ya al Gobierno Central el pasado mes de abril a concretar normativamente el carácter de enfermedad profesional y accidente de trabajo. En la misma línea, el Consejo General de Colegios de Médicos ha solicitado formalmente a los ministerios de Sanidad y Trabajo que la profesión sea considerada de riesgo con carácter general y que la COVID-19 sea definitivamente considerada como enfermedad profesional. Ahora se hace necesario que la profesión médica sea considerada también como profesión de riesgo con carácter general, que aún hoy continúa sin tener este reconocimiento y que la enfermedad por COVID-19 reciba la consideración de enfermedad profesional, teniendo en cuenta la sinistralidad en el sector, la penosidad y peligrosidad de las condiciones de trabajo de nuestra profesión. Más de 1.100 enfermeras de atención primaria han comenzado a realizar seguimiento de los pacientes afectados por COVID-19 en la provincia y sus contactos. Esta dotación de profesionales trabaja de forma conjunta con los especialistas del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Una vez diagnosticado un positivo, se encargan de rastrear los contactos de este paciente en los últimos 14 días. La enfermera, en menos de 24 horas, contactará con las personas que haya identificado el positivo y analizará su situación derivando al centro de salud correspondiente para que el médico de atención primaria prescriba la prueba PCR en el caso de que sea necesario. Si uno de estos contactos diera positivo, se realiza la misma operación con las personas de su entorno. Todos los centros de salud de la comunidad autónoma estarán coordinados para un seguimiento exhaustivo de los casos. Se lo adelantábamos en portada. Podemos hablar de una nueva vida para El Vaporcito. Tras nueve años embarado en tierra, el mítico barco se va a someter a un proceso de restauración con el objetivo de recuperarlo como espacio museístico. La asociación El Vaporcito será la encargada de llevar a cabo este proyecto. Tras muchos proyectos que no llegaron a ser aprobados, compromisos inciertos y, sobre todo, mucho abandono. Finalmente, El Adriano III. El Vaporcito va a recuperarse, aunque va a necesitar una importante rehabilitación. Antes de que comenzara el estado de alarma, el propietario ya firmó su donación a la asociación que lleva su nombre y que será quien realice estos trabajos. De este proyecto han sido también partícipes las administraciones del Ayuntamiento del Puerto de Santa María y la autoridad portuaria quienes han facilitado el buen fin de las negociaciones. El objetivo final será la completa restauración de la motonave para un uso museístico. El proyecto contempla su ubicación en algún lugar cercano al río en el nuevo Paseo de la Baja Mar para su visita. Un símbolo de la bahía que vuelve a nacer en unos tiempos muy complicados, convirtiéndose así también, en cierta manera, en símbolo de un futuro de esperanza y de oportunidad. Un chiringuito caditano ha sido el primer certificado oficialmente ante la prevención de la COVID-19. Los empresarios de la costa de Cádiz están pidiendo más colaboración a los ayuntamientos de la provincia para salvar el sector. Proponen su presión de cánones o descuentos que supongan un rescate efectivo. La reapertura de los chiringuitos no ha sido nada fácil. A la pérdida de los meses de confinamiento se suma la implementación de medidas que han tenido que llevar a cabo para la puesta en marcha de sus servicios. Sin embargo, empresarios como el dueño del chiringuito Tirabuzón y Bamperiano son ejemplo de esta adaptación. Ha sido el primer restaurante evaluado por el Instituto de Calidad Turística Española en materia de prevención ante la COVID-19, una denominación que ha costado esfuerzo e inversión. Una responsabilidad ante la ciudadanía que han encarado los chiringuitos, pero que señalan desde la Asociación de Empresarios Costa de Cádiz, necesita de apoyos institucionales. Según la organización, muchos ayuntamientos no están facilitando la apertura de los locales, que se encuentran ante una situación muy difícil. Por ello, piden supresión o descuentos de cánones como medidas que podrían ayudar a su supervivencia. Desde el colectivo aseguran que han hecho todo lo posible para adaptarse a estos tiempos tan complejos y seguir manteniendo la actividad y con ello los más de 2.000 empleos que genera el sector. Piden implicación de los consistorios en acuerdos que ya han sido posibles en otras localidades. El Partido Socialista pide al ayuntamiento que atienda las peticiones de ayuda de los empresarios del sector hostelero. La portavoz del grupo en el consistorio, María José Rodríguez, echa de menos subvenciones que sí han aprobado ya otros ayuntamientos como el de San Fernando, en régimen de concurrencia competitiva para autónomos y microempresas afectadas por la crisis del coronavirus. La portavoz del PSOE ha considerado que los empresarios de los chiringuitos debían ser tenidos en cuenta además en las reuniones del órgano gestor de playas. No se entiende como un ayuntamiento como el de San Fernando. Nos levantábamos esta mañana con el boletín oficial de la provincia que ya publicaba las bases para solicitar estas líneas de ayuda a autónomos, pequeñas y medianas empresas y en Cádiz tenemos que seguir esperando. También hemos planteado que hubiese sido muy interesante que en todas las reuniones que han tenido el órgano de gestión de playas se hubiera tenido en cuenta a estos miembros de estos sectores turísticos por su experiencia, por su profesionalidad. Y el grupo del PPN, el ayuntamiento, ha mostrado su apoyo a la Plataforma de Autónomos Unidos de Cádiz ante su petición de medidas económicas por la falta de actividad de ingresos sufrida desde marzo a causa de la crisis sanitaria. En este sentido, los populares han reiterado al ayuntamiento de Cádiz su petición de exención del impuesto de bienes inmuebles, el de ocupación de vía pública, terrazas, tasa de basura y también la creación de ayudas al alquiler de locales. Y por parte de los ediles de este partido en la Corporación Municipal, otra solicitud también al equipo de gobierno en materia de transportes. Piden que se establezca una mayor frecuencia de paso en los autobuses urbanos de cara a evitar las aglomeraciones de personas en las paradas. Hemos visto cómo las paradas de autobuses tenían una gran afluencia que incluso nos ayudaban a mantener las distancias para mantener la seguridad de los protocolos de anticontagio. Por tanto, pedimos que los horarios de los autobuses urbanos de Cádiz vuelvan a los horarios originales que teníamos antes de este estado de alarma. Comisiones Obreras denuncia la relajación de las medidas sanitarias en el comercio de Cádiz. El sindicato alerta de que no se están cumpliendo muchas de las normas tanto por parte de las empresas como de la clientela señalan que el riesgo que corre la plantilla de estos establecimientos es muy elevado. Van pasando las fases en la desescalada y se flexibiliza la movilidad de las personas. Pero desde el sindicato Comisiones Obreras han denunciado que esta mayor libertad también está incurriendo en una importante relajación entre la ciudadanía y las empresas y en especial en el sector del comercio. Queremos recordar que este colectivo ha sido esencial para la normal distribución de productos básicos durante el confinamiento y que es responsabilidad de todos y todas velar por su seguridad y por su salud. Para los responsables de la formación es imprescindible que se conciencie a toda la sociedad. Empresas y clientela deben ser conocedores de las normas que regulan el acceso a estos establecimientos piden cautela y precaución ante una pandemia que aún existe. Exigimos a las empresas que cumplan con los protocolos de seguridad necesarios para proteger a las plantillas y también a la clientela obligando a respetar los aforos máximos, las distancias de seguridad y proporcionando equipos de protección adecuados. También queremos hacer un llamamiento a la clientela para que vele por la seguridad de este colectivo al mismo tiempo que por el suyo. A los organismos públicos, desde Comisiones Obreras, les exigimos que actúen enérgicamente en la exigencia del cumplimiento de las normas para evitar un posible rebrote del virus. Desde Comisiones Obreras piden solidaridad para una plantilla que ha sido esencial en los tiempos más difíciles y a la que no se puede dejar desprotegida. Según señalan, cumplir las normas de distanciamiento social y de seguridad y protección no es solo una obligación legal, es también una cuestión de salud pública. Los empresarios del pequeño comercio de Cádiz ponen sobre la mesa su esfuerzo para garantizar la seguridad de la clientela y tenemos que hablar precisamente ahora de esfuerzos por incentivar el consumo en el comercio tradicional de Cádiz. Vamos a verlo. Cádiz Centro Comercial seguirá premiando a los clientes por las compras en sus establecimientos y alcanza un acuerdo con Interparking para fomentar el consumo en la capital, bajando el precio de la tarifa de estacionamiento. Manuel Queiruga, presidente de esta asociación, asegura que con esta medida y las anunciadas por el equipo de gobierno sobre las plazas de aparcamiento en las inmediaciones de ADIF, los clientes contarán con más opciones para aparcar. Desde Cádiz Centro Comercial Abierto valoramos muy positivamente todas las medidas que se están lanzando a lo largo de esta semana para favorecer lo que es el aparcamiento en nuestra ciudad. Así, al Ayuntamiento agradecemos enormemente la decisión de mantener el actual parking de Renfe, que va a continuar como zona azul y zona naranja, gestionado por EMASA. Y por último también a la negociación que hemos realizado con Interparking, donde hemos conseguido establecer una serie de tarifas muy económicas con descuentos especiales en los parking de San Antonio y en el parking de Canaleja. Así, desde Interparking, para ayudar a la reactivación económica y fomentar el comercio local, bajará su tarifa máxima diaria en los aparcamientos de la plaza de San Antonio y Canalejas. Los clientes tendrán la posibilidad de estacionar por 4,95 euros en estancias de 12 horas y por 9,95 euros por 24 horas. Adelante, Cádiz ha lanzado la campaña Vive tu Barrio con el objetivo de apoyar a los negocios de cercanía que se han visto. Afectados durante la crisis sanitaria. Entre las propuestas está un concurso abierto a la ciudadanía donde se pueda defender la compra de proximidad. Los que decidan participar en esta competición tendrán que hacerse un vídeo o una fotografía en un comercio de la provincia. La fecha límite de participación es el próximo 10 de junio. Con los hashtags Vive tu Barrio Adelante con el Comercio y elijo la provincia, el Grupo Adelante Cádiz lanza una campaña de apoyo al comercio en redes sociales. Para potenciar la participación, convoca un concurso fotográfico y de vídeo abierto a la ciudadanía. Precisamente creemos que en estos momentos es más importante que nunca apoyar al comercio local, al comercio de cercanía para que la recuperación económica y social de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades se dé lo más pronto posible. Creemos que la mejor opción es el comercio local precisamente porque sus productos son de cercanía, son de calidad y porque siempre nos reciben con una sonrisa enorme cuando nos atienden. Para participar hay que grabarse un vídeo o hacerse una fotografía en un comercio de proximidad. Se pueden enviar hasta tres archivos a la dirección adelante arroba dibucadiz.es con los datos personales. En el caso de la fotografía, la imagen tiene que tener buena resolución y con un tamaño de 30 centímetros. Se puede participar hasta con tres obras. Lanzamos además un concurso donde nos podréis mandar vuestras fotos o vídeos con vuestro comercio local favorito, donde nos tendréis que poner las etiquetas Vive tu barrio, adelante con el comercio y elijo la provincia. A las cinco personas ganadoras le daremos un vale de 200 euros para que se lo gasten en el comercio local donde se hicieron las fotos o el vídeo. El fallo del jurado se emitirá el día 12 de junio y las obras ganadoras se publicarán en los perfiles de Adelante Cádiz. Les ofrecemos una información de última hora. La Audiencia Provincial de Cádiz ha archivado la causa contra el Ayuntamiento de la Ciudad y la Asociación Pro Derechos Humanos por su defensa del pueblo palestino. Considera que no existe delito alguno en las acciones de solidaridad. En la resolución jurídica se resuelve el sobreseguimiento y archivo de la causa, así como de la apelación de la parte demandante, una asociación que defiende el Estado israelí por no considerar la comisión de delito alguno. Recordar que se trataba de una querella contra el Ayuntamiento y la Asociación Pro Derechos Humanos tras la cancelación de un ciclo de cine israelí en el año 2019. Son ahora, pasan 49 minutos de la una de la tarde. Continuamos en directo. Imaginación para solucionar los efectos que deja detrás, está dejando la COVID-19 en nuestro país. El reto lo está planteando la Universidad de Cádiz y nosotros se lo contamos. 24 alumnos, 4 equipos y un objetivo, plantear soluciones imaginativas frente al coronavirus. Les hablamos del primer hackatón COVID-19, un encuentro de desarrollo de capacidades y de carácter colaborativo entre universitarios que se propone fomentar el trabajo en equipo entre desconocidos, aprender dinámicas de gestión y plantear soluciones. Es la oportunidad de crecimiento que estamos viendo y que no sabía cómo iba a ser, porque de momento yo decía, bueno, con gente que no conozco de nada, no sé cómo trabajarán, ¿no? Pero todo va saliendo solo. En el mismo grupo somos personas, unos creativos, otros con más bote de liderazgo. Tenemos personas que en muchos casos ni nos conocemos. Cuando empiezas a trabajar, te das cuenta de que uno aporta una idea, otro aporta otra. Efectivamente llegan un poco a ciegas, sin conocer exactamente de dónde se estaban metiendo. Se han juntado 24 estudiantes de distintas titulaciones, de distintas procedencias. Lo que está simulando es un tono de trabajo, ¿no? No siempre podemos escoger con quién vamos a trabajar en una empresa, en una entidad, en una organización, y te enfrentas a todo un reto. El evento ha sido impulsado por la Dirección General 3E, Emprendimiento, Empresa y Egresados de la Universidad de Cádiz, con un ambicioso planteamiento. Vamos a buscar la mejoría total, no la nueva normalidad, sino que vamos a llegar a la mejoría total, porque la nueva normalidad parece que es como que estamos entregados a lo que viene. Y para ello, a través de unas guías y pautas, los cuatro equipos deben resolver el reto sobre la mejor respuesta que dar a la crisis del coronavirus, desde el punto de vista medioambiental y de la salud, desde el social y las relaciones personales, o desde el económico y empresarial. Normalmente va por pasos. Es un procedimiento. Tenemos que mirar las personas para quienes vamos a la solución exactamente. Está todo dirigido. Tenemos mucho espacio donde trabajar, mucha libertad, pero lo que es la metodología sí la tenemos muy guiada. Durante las últimas semanas han venido desarrollando sus propuestas de solución al desafío planteado. La prueba final este próximo viernes con las propuestas definitivas frente al desafío del jacatón COVID-19. 40 años de peregrinación habría cumplido desde esta semana la Hermandad del Rocío de Cádiz, una romería que este 2020 no se celebra por la crisis sanitaria del COVID-19. La Hermandad ha anunciado la celebración de cultos en la Iglesia de San José durante este fin de semana para conmemorar esta fecha tan señalada para los devotos. Una de las estampas de la primavera gaditana es el recorrido por la capital de la Hermandad de Gloria del Rocío, una imagen que este año no ha lucido por las calles de la ciudad a causa de la crisis sanitaria. La hermana mayor de la cofradía ha asumido con responsabilidad la suspensión, aunque reconoce que es una situación complicada en un año de más, en el que se estrenaba en el cargo como máxima representante del Rocío en la capital. Un día muy extraño, un mal, las hermanas de la Hermandad del Rocío de Cádiz, estamos mal, pues ya hemos estado hablando por teléfono unos y otros y la verdad es muy fuerte, es muy duro, pero bueno, hay que afrontarlo y una romería diferente y ya está. Hoy sería mi primera romería como hermana mayor, no como viviendo al Rocío porque llevo muchos años, pero como hermana mayor sí, me estrenaría en la romería, pero en fin, no queda de otra, hay que seguir, me he estrenado en esta romería pues haciendo muchos actos de caridad. La portavoz manda un mensaje de ánimo a los 600 hermanos de la cofradía. Asegura que durante el fin de semana se celebrarán una serie de actos en la iglesia de San José en recuerdo a la imagen de la Virgen que se sumarán a los celebrados el pasado martes en el convento de Santo Domingo. Lo que son los cultos lo hemos realizado y este sábado, que es fina de mes, supuestamente en otro mes sería la sabatina mensual, en mayo o cuando estamos de romería nunca la solemos tener, pero este año pues al no tener Rocío vamos a celebrar el sábado la romería haciendo estas pequeñas sabatinas que vamos a hacer cuando lleguemos y el domingo vamos a celebrar el rezo del Santo Rosario para celebrar Pentecostés. La hermandad del Rocío es la primera vez que falta a su peregrinación hacia el monte en cuatro décadas. Tenía prevista su salida el pasado martes, un camino en el que según la representante de la cofradía cada año participan cerca de 300 hermanos. Se tuvo que ampliar la alerta naranja por el fuerte temporal de viento en Cádiz y ahora nos quedamos pendientes de las previsiones meteorológicas para saber qué nos depara el tiempo en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo la bahía de Cádiz despejado con brumas matinales de madrugada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 31 grados de máxima y los 19 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste y del este fuertes en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos más frecuentes al final del día en la sierra y en la janda, con nieblas poco intensas en la campiña. Las temperaturas en ascenso, que marcarán entre los 33 grados de máxima y los 18 grados de mínima, dejará de la frontera. Los vientos soplarán de levante con rachas de muy fuertes en el estrecho tendiendo a flojos por la tarde. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Las peñas gaditanas no celebrarán ningún evento este verano. La incertidumbre por la situación creada por la pandemia del coronavirus ha llevado a las entidades carnavalescas a suspender todas sus actividades. La Federación Provincial de Peñas Gaditanas y la Federación de Entidades Caleteras, a la espera de que dos de sus entidades afiliadas tomen la decisión en sus juntas directivas convocadas para este viernes, harán pública en estos días la suspensión de todas las actividades que organizan estos colectivos durante el verano. La incertidumbre por la situación creada por la pandemia del coronavirus ha llevado a las entidades a tomar esta decisión, haciendo saber a la opinión pública que es tiempo de solidaridad y de trabajar en otras direcciones que nos hagan salir de esta difícil etapa. Entre los muchos actos que no se llevarán a cabo están los tradicionales concursos de coplas antiguas con más de 30 años de tradición, la Semana Cultural de la Salle o la Tortillada Popular en el Barrio de la Viña, además de los juanillos que aportan a la fiesta organizada por el Ayuntamiento para dar inicio a la temporada estival, lo que puede hacer peligrar su celebración, ya que estos colectivos aportan un número elevado de los participantes a este concurso. Ha sido todo, volvemos a las ocho y media, pasen una buena tarde. Gracias por estar ahí.